Muchachos, ahora sí con ganas podemos decir que triunfó el gaming. Una de las colaboraciones más esperadas desde que se anunció fue la de Stellar Blade y Nier Automata. Y desde este 20 de noviembre, sí, ahorita no más, podremos volver a repetir la historia de EVE y su mundo posapocalíptico, pero esta vez con 2B. Muy buenas a todos señores, yo soy Jaxo y el día de hoy te voy a decir todo lo que llegará con el próximo DLC para Stellar Blade. Uno de los mejores juegos del año. Bien, como les dije, se viene el primer DLC para Stellar Blade, el cual ya se había anunciado en el State of Play pasado, pero no sabíamos exactamente en qué consistiría y cuándo llegaría. Tras el tremendo éxito que tuvo el juego de Shift Up y Playstation, pese a todas las polémicas y acusaciones que tuvo, pudo conseguir una muy buena cantidad de seguidores y tú sabes muy bien por qué. Les soy sincero muchachos, yo la verdad estaba nervioso por saber si Stellar Blade iba a ser otro fracaso de Sony y que si este fracaso iba a ser una excusa para que los Xboxers se burlen de los Sonyers por mucho tiempo. Felizmente nada de esto pasó, todo lo contrario. El juego se convirtió en lo más hablado por esos meses. Entonces, todo esto hizo que el mismo director anunciara que habría una serie de contenidos extras para el juego. Algunos gratuitos como el modo Boss Rush y otros de paga que serían colaboraciones con otros juegos. Uno de los primeros, Nier Automata. Juego que fue inspiración para la creación de Stellar Blade. Y el mismísimo director lo dijo, eh. Además, se nota que es un copy-paste del juego de Platinum Games. Pero de eso no vamos a hablar ahora. Ya se confirmó qué es lo que va a traer este Stellar Blade X-Nier Automata y la verdad vale mucho la pena volver a jugarlo. Obviamente, lo más importante, las skins. Y es que según a la larga lista de suculentos trajes, el de 2B y el de 2A. Trajes que vas a poder utilizar tras localizar la tienda de Emil. Porque en esta tienda vas a encontrar elementos especiales de ambos juegos. Además de esto, también se puede sustituir a nuestro pequeño drone por Pod 042. El drone que usa 2B en su aventura. También llega mejoras de rendimiento para el juego. Mejoras de sincronización para varios idiomas como el español latino. Y el tan pedido modo foto. Aquí solo te voy a decir que ya te puedes ir imaginando lo que estos jeropas van a hacer con esta opción. Y además el tipo de capturas que van a inundar las redes sociales después del 20 de noviembre. Sobre todo en esas donde no existe la censura. Bien, entonces ¿por qué es importante esta colaboración? Pues además de juntar a dos de las waifus más riquísimas, digo, populares de la industria del gaming. Abre la puerta a que este tipo de juegos que tienen waifus apretaditas y con poca ropa. No sean tan criticados por la sociedad. Y mucho menos por algunos miembros de la prensa. Sí, te hablo ti IGN. Recordemos que este medio le dio con palo no solo al juego. Sino al mismo director diciéndole virgen. Y que seguramente nunca ha visto a una mujer desnuda. A pesar de que este maestro tiene esposa e hijos. Es más, si lo piensas bien. Esta colaboración pudo haber nacido gracias a IGN y sus duras críticas. Ya que uno de los primeros que defendió al director Kim Hyun Tae. Fue justamente Hideki Kamiya. Director de Platinum Games y creador de Nier Automata junto con Yoko Taro. Como te dije, con este primer paso, Stellar Blade podría convertirse en una franquicia de varios años. Colaborando con aquellos juegos y personajes que en su tiempo fueron criticados por mostrar de más y también por mostrar menos. Haciendo posible que lleguen personajes a Stellar Blade o llevando incluso a EVE a otros juegos. Y ni que decir de que esto ayuda a no olvidar otras waifus como Bayonetta. Que por cierto, también es de Platinum Games. Así que no me parecería descabellado a pesar que en una posible secuela o en otro DLC podamos jugar con ella otra vez. Para bien o para mal, Stellar Blade X Nier Automata dará de qué hablar desde el próximo 20 de noviembre. Y aunque no se ha dicho si será gratis o no, hay que recordar que hace tiempo el director dijo que estas colaboraciones se venderían por separado. Así que por si acaso, vayas ahorrando unos 10 dolaritos como mínimo. Y bueno amigos, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Yo he sido Jaxo y nos veremos muy pronto. Chau chau. Chau chau.